Es lo que no soporto, la ingratitud humana cuando le brindas la mano a alguien y a mi Livia se me hace literalmente como un perro en la calle. Livia Brito sigue tratando de limpiar su imagen con un nuevo padrino en Televisa. ¿Quién será este misterioso personaje? Y es que a pesar de que la gente en varias ocasiones han expresado que no la quieren aquí en México, en la televisora de San Ángel sigue teniendo muchísimas participaciones. ¿A qué se deberá esto? En definitiva, Livia Brito se pudo haber evitado todo esto, si tan solo desde un inicio ella hubiera hablado del tema y se hubiera disculpado, de la manera en la cual ella tuvo que hacerlo. Pero aquí en el Muro de la Fama te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente. Estamos en un punto en el cual ni la magia de Harry Potter puede ayudar a recuperar la carrera de Livia Brito. En definitiva, esta se fue por los suelos. Nada puede salvar la reputación que ya tiene Livia Brito, a menos que inventen una máquina del tiempo. Se vayan hasta el día en el cual ella estaba en Cancún y puedan evitar que arremeta físicamente en contra de un fotógrafo. Es ahora el político abogado Juan del Rosal, quien a través del programa Chisme no Like, cuenta que recibió una llamada de un ejecutivo muy importante de Televisa, el cual le confirmó que efectivamente la actriz está viviendo una crisis. En esta entrevista Juan del Rosal también platicó que gracias a que el papá de la actriz se metió en sus asuntos, él perdió a un amigo y esto fue lo que menciona. Livia Brito involucró a Pancho, que es una gente muy querida y muy respetada por mí, mi amigo de muchos años. Todavía no entiendo el por qué, simple y sencillo no entiendo el por qué, pero es amigo del papá de Livia y él salió en defensa de Livia y ya tuvimos fricciones. Tristemente perdí un amigo, un gran amigo, un gran ser en mi vida y en mi corazón. Durante todo este tiempo hemos visto cómo Livia Brito simple y sencillamente evita este tema. Desde sus disculpas, ella no ha mencionado nada. Hace un rato ella apareció en un programa de televisión y evadió por completo el tema. Cuando le preguntaron a Juan del Rosal por qué ella no habla de esto, por qué ella no da la cara y habla al respecto, esto fue lo que él mencionó. No entiendo por qué no da la cara y creo que la única responsable, y yo no soy nadie para decirlo porque yo no cometí, como se los dije la vez pasada, yo no cometí absolutamente ningún delito, no da la cara porque ella sabe que es la completa y única culpable de lo que ella cometió. Yo creo que por eso no da la cara. Si alguien es inocente, daría la cara ante los medios de comunicación y ante toda la gente y sus fans y todo el público, daría la cara y daría una explicación. Yo creo que no da la cara simple y sencillamente porque ella sabe que es culpable. Y es que al parecer en todo este gran embrollo en el cual ella se metió, Livia ha utilizado a muchísima, muchísima gente. Y Juan del Rosal está totalmente enterado de esto, ya que nos dice... Se me hace un poco injusto utilizar a las personas, utilizar a la gente, así como utilizó a Pancho y me utilizó a mí, que no lo haga con los demás, como lo ha hecho con grandes amigos míos, como lo ha hecho con grandes personas. Yo nunca lo creí de ella, yo creí que era una gran mujer, una gran persona. Nunca hablaría mal de una mujer, simple y sencillamente la admiro, la respeto como actriz, como persona, pero así como se ha comportado con muchas personas, se comportó conmigo y eso no lo voy a permitir. Manchó mi imagen, manchó mi nombre y eso para mí no es de una persona decente. Aquí sale implicado el señor Salvador Sánchez, quien a través de una entrevista pasada había mencionado que Juan del Rosal ni siquiera conocía a Livia Brito, pero obviamente Juan del Rosal ya estaba implicado en este caso. Aquí la cosa es que Salvador Sánchez le prometió a Livia Brito que iba a limpiar su imagen, cosa que por favor ni ellos mismos se lo creen. Está bien que estemos acostumbrados a escuchar muchos cuentos de fantasía, pero este definitivamente es un pésimo chiste. Y acerca de esto Juan del Rosal mencionó. Él le prometió a Livia Brito lavar la imagen y eso no existe, no tiene ni cómo ni forma, ni procede judicialmente ni jurídicamente, él no puede hacer absolutamente nada. Él no es nadie. Él no la puede ni representar, no es ni abogado. Desde hace varias semanas hemos visto cómo Juan del Rosal ya está implicado en este caso, pero aún así hay muchas personas que aseguran que no tiene nada que ver en esto. Esto es lo que Juan del Rosal piensa, además de que nos dice cómo está actualmente la imagen de Livia Brito. Yo me entero por terceras personas, sí estoy pendiente del caso porque mi nombre está en este momento involucrado en todo este tema. Y la imagen está en México y creo que en Estados Unidos también, completamente deshecha a Livia. Pero por no responder a una tontería, ella fue la agresora, ella fue la agresora, debió haber respondido en el minuto. Y es que el día de ayer captaron a Livia Brito llegando a Televisa San Ángel. Muchos llegaron a pensar que probablemente llegaría al foro de médicos línea de vida, pero no. Ella únicamente llegó a Televisa a grabar un programa de Me Caigo de Risa, el cual saldrá el próximo 20 de septiembre. Pero a ver, ¿qué los ejecutivos de Televisa no piensan o qué onda? Acaban de ver que después de que invitaron a Livia Brito al programa hoy, este fue un fracaso total. Y muchísimas personas estuvieron quejándose de que por qué la invitaban. Ahora en el programa Me Caigo de Risa va a pasar exactamente lo mismo. Y si de por sí este no es un programa muy popular que digamos, ahora te aseguro que el rating con Livia Brito va a bajar hasta el núcleo de la tierra. Algo que sorprendió demasiado a los reporteros fue que Livia salió en una lujosísima camioneta. Pero a tan solo una cuadra de la televisora, ella se cambió de carro a uno mucho más modesto. ¿Por qué habrá sido esto? A final de cuentas, aquí en el Muro de la Fama lo que más nos interesa saber es tu opinión. Así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué piensas de las nuevas declaraciones de Juan del Rosal? ¿Crees que efectivamente, como dicen, Livia Brito ya no se puede recuperar nunca más? ¿O probablemente más adelante México la perdone? ¿Y tal vez pueda obtener nuevos papeles en la televisora mexicana? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.